Hoy fue el primer día en que no tengo llamada Hoy decidí ya no hablarte de forma deliberada Hoy ya no quiero escucharte ni dar más explicaciones Hoy decidí ya callarme en mis supuestas confesiones Porque hoy sencillamente, honestamente Admito que sigo de la angustia y te vio retroceder Sencillamente, honestamente, admito que no tendería mi mal Si te vio caer sencillamente y simplemente Sé que te extraño pero siento que hoy no te quiero ver Y tú, solo tienes que entender Que no es motivo de orgullo, estás toda el día patría Por eso es que me escondo, mañana será otro día Si, si, mañana será otro día No es motivo de orgullo, estás toda el día patría Por eso es que me escondo, mañana será otro día Si, si, mañana será otro día Hoy quede despertando envuelta en signos de interrogación Hoy que asumo más problemas a una difícil situación Hoy podría hablarte por horas sin hallar la solución Porque tengo más preguntas que una llamada opinión Y es que hoy sencillamente, honestamente Admito que sigo de largo si te veo retroceder Sencillamente, honestamente Admito que no tendería mi mal Si te veo caer sencillamente y simplemente Sé que te extraño pero siento que hoy no te quiero ver Y tú, solo tienes que entender Que no es motivo de orgullo, estás toda el día patría Por eso es que me escondo, mañana será otro día Si, mañana será otro día No es motivo de orgullo, estás toda el día patría Por eso es que me escondo, mañana será otro día Si, mañana será otro día Si, mañana será otro día No es motivo de orgullo, no es motivo de orgullo, estás toda el día patría Por eso es que me escondo, mañana será otro día Si, mañana será otro día No es motivo de orgullo, no es motivo de orgullo, estás toda el día patría No es motivo de orgullo, estás toda el día patría